Esta obra, que en serio de ustedes ya se ha realizado. Lo único que me recalcaría desde aquí es decirles siempre, el esfuerzo cuando se hace unido, se logra muchas cosas. Y la unión, como se dice, hace la fuerza. Esto es todo, y agradezco también por la participación de la prensa, también con todos ustedes que ven las obras que se están haciendo en Eugenia, no solo es esto, también estamos haciendo esa parte de nuestro esfuerzo también. Y gracias por la visita de la Policía Nacional, con la prensa que está presente. Ustedes también ya serán escuchados a nivel nacional. Muchas gracias, señor Edad. Muchas gracias, señor Rodríguez. Muchas gracias por lo que sea. Fuerte las palmas, por favor, a nuestro alcalde. El Consejo Menor de Eugenia. Señor presidente del Centro Poblado de Santa Rosa. Señores presidentes de diferentes sectores, regidores, señor Alberto Arenas Montoya, regidor de nuestra provincia de Camaná, en representación de nuestro alcalde provincial, hoy, y va a serles llegar el saludo muy especial en este día de aniversario de Santa Rosa. Desearles muchos éxitos, que sigan adelante, que sigan unidos, que sigan pensando en el futuro de todos, de nuestros hijos que tanto necesitan. El Centro Poblado de Eugenia es uno de los anexos más alejados de nuestra capital, del distrito capital Ulaski. Y a veces el más postergado y olvidado. Es así, gracias a nuestro equipo de regidores que hoy me acompañan, se tomó la decisión de poder negar a los anexos que tanto necesitan. Incluminar estos trabajos, estas obras en estos lugares alejados se necesitan para que esta gente joven, los niños, la tercera, la la persona de la tercera edad también que hacen deportes puedan tener una zona de recreación. Fue un compromiso con nuestro alcalde del consejo menor, un compromiso con sus dirigentes, un compromiso con el pueblo. Ustedes quisieron que se termine esta obra que estaba prácticamente a sol y sereno, malogrando hacia donde no se terminó, no se culminó. Nosotros hemos hecho los esfuerzos necesarios a pesar de las dificultades de este nuevo gobierno con obras que han quedado inconclusas en diferentes sectores. Ustedes son testigos, ustedes saben la realidad. Es así que en estos pocos días de compromiso que hubo estamos cumpliendo con ustedes. Estamos cumpliendo con sus autoridades porque nuestra política de trabajo es trabajar con ellos, trabajar con sus dirigentes, trabajar con el pueblo. Les agradecemos infinitamente a este pueblo, a este centro poblado de Eugenia, a los diferentes sectores que todavía tenemos compromiso con Santa Rita, con el Palomar, con algunos sectores de acá, del centro poblado de Eugenia. Poco a poco, nuestro distrito ha crecido enormemente, hay un montón de necesidades, tenemos una población agigantada a más de 20 mil habitantes, que en realidad censalmente no pasamos de 3 mil. Electoralmente no llegamos a 3 mil y a veces eso nos perjudica. Esperamos a los ciudadanos hacer conciencia y poder tener la identidad de nuestro pueblo para que nosotros como autoridades podamos exigir al gobierno tanto a la región como al gobierno central. Necesitamos días de comunicación, conectar una vía donde entre carros de alto tonelaje que una a este valle, a la capital, a la provincia de Camaná y no a semejante vuelta por calaveritas peligrando muchas veces accidentes, asaltos. A veces nos sentimos impotentes de poder exigir al gobierno central porque realmente no existimos es como si no existiera una población de 20.000 habitantes. Pero hay necesidad. Este último censo que hubo señores pobladores de población y vivienda donde ahí el estado ve el grado de pobreza, de necesidades, cuántos alumnos pequeños de 0 a 3, de 3 a 6, adultos, mayores, tercera edad, hay una luga que necesita más funciones educativas de inicial, de primaria, secundaria, pero si no existimos, no figuramos, figuramos con otras identidades en otras regiones, ¿cómo exigimos nosotros como autoridades si lo primero que entran al sistema y no refleja la realidad? eso nos preocupa porque lo que queremos es que nuestro instituto crezca, sea diferente. Hace poco hemos tenido una reunión con diferentes alcaldes de esta cuenca. Estos alcaldes tanto de la cuenca de Ocoña, nuestra alcaldesa la señora Marilú, el alcalde de Río Grande, el alcalde de Yanakihua y el alcalde de todo lo que es esta cuenca y queremos proyectarnos a futura que esta sea una vía donde tenga una Panamericana, una vía asfaltada que sirva para todos. ¿Por qué no ofrecer acá el turismo, canotaje de estos platos típicos de la zona, el camarón, el plato bandera, donde haya restaurantes donde puedan recibir a la gente que quiera estar visitando este valle tan hermoso con agua propia? Luchemos por eso. Por eso les pido a sus autoridades y me da mucho gusto trabajar de esta manera, que fortalezcan, que respeten al gobierno local, que a veces muchos quieren desconocer si estamos unidos lo vamos a lograr y eso es lo que estamos logrando el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias al trabajo, gracias a esas faenas, esa dedicación que han tenido, esa voluntad que alcalde se va a negar. Hay un compromiso. Señor alcalde del Consejo Menor de Eugenia, cuente con mi apoyo. Señores dirigentes, autoridades, cobradores, estamos para trabajar con ustedes. El día de hoy me da mucho gusto que hemos hecho ya la culminación de este trabajo y todavía faltan muchas cosas más. Dejo esta parte porque necesita de repente algunos ambientes para cuando tengan su actividad puedan guardar sus productos. Una actividad donde tengan las condiciones, un buen escenario, porque hay que adecuarnos según la zona. Entonces, señor alcalde, hay mucho que trabajar. A sus dirigentes, señor presidente, a todos los sectores, no van a pensar que me he olvidado de algún sector. Para mí, todos los sectores tienen que tener el apoyo, tienen que tener también algo para que también se sientan contentos. porque es un parque nuestro distrito. Ese es el compromiso que tenemos, señor alcalde, y bueno, solamente felicitarlos y que este día sea de cariño, de voluntad, de armonía, de confraternidad en cada uno de nosotros. ¡Tierra, Pobre Santa Rosa! ¡Y! 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 Mucho favor, al respetable. Así mismo, también tenemos que anunciar que esta interacción que hizo la municipalidad, ha sido posible gracias a la gestión del presidente de Santa Rosa, los pobladores. A ver, también tenemos las palabras de Marcos Cucatini. Señor Elar Corto Carrero Carnero, alcalde de la Municipal Distrital de Uraski. Es momento de expresar los sentimientos que tenemos hoy día después de tanto esfuerzo que hemos dado para tener esta losa. Quiero recordar y empezar diciendo de que estas ideas que han nacido de acá, de este sector, para poder entretener a la gente, para poder distraer a la gente, en vez de que se dedica a otras actividades que se dedica al deporte, se ha dado hace un periodo antes con el mismo señor Elar, ¿no? cuando todavía estaba en gestión en el anterior periodo. Desde ese momento quiero agradecer al señor alcalde cuando ya nos empezó a ayudar, a apoyar para nuestra iniciativa, nuestro sueño, mis agradecimientos señor Elar. Desde ese momento hemos empezado luchando, pero creo que ha sido un largo proceso para poder terminar esta obra que nos alegre en realidad a toda la gente de acá y que nos entretiene a todos los jóvenes, pero al paso me parece se ha quedado no retrasado poco a poco, no se ha concluido, pero gracias a Dios hoy por hoy ya se ha terminado esta obra. Quiero hacer llegar mis agradecimientos de toda la población en general de Santa Rosa y realmente creo que se estaba atrasando y no, nos hemos sentido como si estuviera despellejándose parte de nuestro cuerpo cuando el sol quemaba día a día no se podía esperar. Esas han sido las razones me parece para poder no tomar las iniciativas de nuevo y presionar al señor Elar cuando él nos abrió las puertas diciéndonos ya listo lo hacemos para tal día y se ha hecho realidad esta obra aún cuando nosotros estábamos ocupados el señor Elarvino y dijo acá están las cosas acá están de mi parte yo estoy cumpliendo y ustedes vean si quieren termínenlo creo que no nos quedaba otra cosa más terminar y ponernos la mano al pecho trabajar y lo hemos hecho todos en general la gente de Santa Rosa mis felicitaciones a toda la población a todos los compañeros al señor Arturo que también se ha puesto la mano al pecho y nos ha dado creo con todo lo que faltaba lo que faltaba será inaugurado oficialmente este campo deportivo muchas gracias a la municipalidad y a la municipalidad que también el programa alcalde alcalde el arco carreros su cuerpo de regidores que hoy lo están acompañando nos referimos al señorita al regidor Daniel al regidor Zenobi y Daniel contamos con la invitación de regidores de regidores se ha inaugurado la loza deportiva del sector de Santa Rosa aquí en la localidad de Minas Eugenia otra botella de champán más que se va a romper después de este cuarto lugar para que nos permitieran el contenido de su del sector inaugural totalmente teniendo elcentral de negocito deportivo claramente al revés del sector poseen gracias